¡Puink, puink! ¡Yahoo! Bienvenidos a un nuevo video. En el siguiente video les voy a compartir dos Fuku Bukuro que pude obtener. Una de ellas de la tienda WC y la otra de la tienda Jamie. Como les había platicado en mi video anterior, las Fuku Bukuro o bolsas de la suerte son unas bolsas que se venden normalmente el día 2 de enero. Estas bolsas contienen artículos los cuales tú desconoces. Sin embargo, es una garantía que el valor total de esos artículos es mayor del costo en el que te vendieron la bolsa. Y aquí en Japón puedes encontrarlas en diferentes tiendas. En mi caso, las dos Fuku Bukuro que les voy a enseñar el día de hoy pertenecen a tiendas de ropa. Y les voy a mostrar cuáles son los artículos que venían dentro de ella. Para comenzar les voy a mostrar la primer Fuku Bukuro que pertenece a la tienda Jamie. Para poder obtener en la bolsa yo tuve que realizar una reservación aproximadamente a principios de diciembre. Para realizar la reservación no tuve que hacer ningún tipo de pago. Sin embargo, tenía que ir a recoger el artículo el día 2 de enero. Y es así como el día de hoy fui a recogerla. En el caso de la tienda Jamie, ellos anunciaron con anticipación la venta de esta Fuku Bukuro. También mostraron los artículos que vendrían incluidos en la bolsa. Por lo cual en este caso realmente los artículos no iban a ser completamente sorpresa. Así que ya tenías una idea de lo que te iba a esperar. Ahora déjenme les platicar. Esta bolsa costó 15 mil yenes. Lo cual vendrían siendo como unos 2 mil 500 pesos. Pero como les mencioné anteriormente, Los artículos incluidos en esta bolsa superan el costo en el que te la vendieron. De hecho, la razón principal por la cual adquirí esta bolsa es únicamente por un artículo. Ya que ese artículo lo vi aproximadamente en el mes de noviembre. Y me gustó demasiado. Sin embargo, el costo en el que lo estaban vendiendo me pareció demasiado. Así que decidí no comprarlo. Por lo que un mes después, cuando vi que iba a estar incluido en la Fuku Bukuro, No lo pensé dos veces y decidí realizar mi reservación para poder obtener la bolsa. Así que se podría decir que únicamente adquirí la bolsa por un artículo. Ya que todo lo demás sería ganancia. Lo gracioso de esto es que el artículo que les menciono y que viene incluido en esta bolsa, Su precio originalmente era de 18 mil yenes. O sea, hace aproximadamente unos 3 mil pesos. Esto quiere decir que ese artículo supera el costo de lo que es esta bolsa. Y aparte, me están ofreciendo otros artículos más. Pero bueno, ¿qué les parece si abrimos la bolsa y vemos los artículos que hay dentro? Así es como luce la bolsa por dentro. Todos los artículos se encuentran aquí y cada uno de ellos viene empacado en su bolsa de plástico. El primer artículo que sobresale más es el que les había platicado que yo quería obtener. Y es nada más y nada menos que este abrigo. Tiene una tela super suavecita, como si fuera afepada. Cuenta con un zipper en la parte de enfrente. Tiene también un gorrito por la parte de atrás. Y de hecho, el gorrito tiene estas letras. Y está bastante amplio. La verdad es que queda holgado. Me lo voy a probar para que vean cómo luce. Quedaría más o menos así. Como pueden ver, es un poquito holgado. La tela es bastante gruesa. La textura es bastante suave. Cuenta con dos bolsas. Estos son unos de los detalles que tiene la chaqueta. Y usando el gorrito, sería más o menos así. Y como les platicé hace un momento, realmente este era el artículo principal que yo quería de la bolsa. Porque realmente comprarlo de esta manera me estaba ahorrando dinero. Y no solamente eso, sino que también iba a adquirir otros artículos. El siguiente artículo es este. La verdad, este artículo, no creo que sea algo que yo vaya a utilizar. Es un vestido con forma de camisa. El estampado es de fresas. Y tiene lo que es una corbata negra con unas letras. Honestamente no quiero abrirlo porque yo creo que lo voy a poner a la venta en mi tiendita. Así que si ustedes están interesados en adquirirlo, pueden darle clic en el link que les voy a dejar en la caja de la descripción para que vayan a buscarlo y lo ordenen si a ustedes les interesa. Ahora vamos a pasar a ver cuál es el tercer artículo que incluye esta bolsa. El tercer artículo sería este. Que básicamente es una tipo sudadera, vestido. Voy a abrirlo para que vean cómo es que luce. Tiene unas letras en la parte de arriba y un osito con los ojos vendados y piercings en la oreja. Estoy segura si voy a ponerlo a la venta porque es muy parecido a uno que ya tengo. Si alguno de ustedes está interesado en obtenerlo, pueden mandar un mensaje en mi tiendita de Instagram. Nos ponemos de acuerdo para poder hacértelo llegar. Y llegamos al último artículo de la bolsa. El cual me sorprendió bastante porque tenía yo entendido que únicamente incluía tres artículos y el cuarto artículo era la bolsa de regalo. Sin embargo, me di cuenta que había un artículo extra agregado. Ok, es un conjunto de una sola pieza. Déjenme ver si les puedo mostrar cómo se utilizaría. Ok, entonces tenemos esta que es la parte de arriba. Viene siendo como un top, pero a la vez viene unido de esta manera con un pantalón. El pantalón a su vez tiene unido de esta forma la parte de abajo. Y esos serían los artículos que obtuve en la Fukubukuro de la tienda Jamie. Ahora vamos a pasar a ver los artículos de la tienda WC. En el caso de la Fukubukuro de la tienda WC, se tenía que hacer una reservación en línea. Y a diferencia de la bolsa anterior, yo no tuve que ir a recogerla a la tienda, sino que la mandaron directamente a mi casa. Esta Fukubukuro tenía un costo de 10.000 yenes, que vendrían siendo aproximadamente unos 2.000 pesos. Ahora sí, déjenme les muestro la Fukubukuro de WC. Es nada más y nada menos que esta super bolsa con estampado de vaca. La verdad es que la bolsa está enorme y pesa muchísimo. Tiene este detalle de moño a los costados. Y dentro de ella se encuentran todos los artículos. A diferencia de la bolsa anterior, que únicamente incluía 5 artículos contando la bolsa, la Fukubukuro de WC prometía más de 10 artículos. Pero en este caso, todos eran completamente un misterio. Así que no sé qué artículos tendrá esta bolsa, como para saber si valió la pena o no comprarla. Vamos a comenzar a verlas. Ok, la bolsa está completamente cerrada. Esta bolsa tiene este brochecito para poder cerrarse y abrirse. Y ya por este lado comenzamos a abrir. Y el primer artículo con el que me voy topando es... Unas calcamonías de la colaboración de Esther Bonny con WC. La verdad a mí me gusta mucho Esther Bonny. Así que este primer artículo me gusta bastante. Vamos con el siguiente artículo. Y esta vez es un suéter. Un suéter color lila. Es de magra larga. Y como pueden ver, es una sudadera corta. Así que llega más o menos por la cintura. Siguiente artículo de la bolsa. Otra sudadera. En este caso es rosa. Cuenta con un gorrito. En la parte de enfrente tiene este bordado que dice Baby. Y en las mangas tiene un escrito que dice After School Club. Continuando con el siguiente artículo. Me encuentro con esta cangurera. Y esta cangurera es una colaboración con Foxy Illustrations. Como pueden ver tiene unos detalles muy adorables. Encaje alrededor de la cangurera. Un osito bordado. La parte de arriba cuenta con este llavero. Luego tenemos la bolsa. Está bastante amplia. Y por la parte de atrás también tenemos... Otra bolsa. Vamos a pasar al siguiente artículo. ¡Uh! Otro suéter. Y este suéter como el anterior es también corto. De la parte de abajo. Está muy padre que sea como de peluchito. Porque esto lo hace muy suavecito al tacto. Cuenta con este detalle en la orilla del brazo. Tiene este zipper en la parte de enfrente. Y este estampado que dice Wave. El siguiente artículo. Tenemos que es esta sudadera. Pero realmente tiene la tela como si fuera de una playera. No es nada gruesa. Está algo larga. Así podría utilizarse como si fuera un vestido. Tiene este bordado de rosa. Y es de manga larga. Siguiente artículo. ¡Mmm! Un accesorio. Y este accesorio es un llavero. Que si lo ponemos de esta manera. Es una especie de cojín. Que tiene para poder colgarse. Tiene un bordado de osito. Y al igual que la cangurera que les mostré hace un momento. Es también de una colaboración con Foxy Illustrations. Ahora este no solamente es un llavero. Ya que si le damos la vuelta. La playera tiene este apartado. Para poder ingresar una tarjeta. Continuamos con el siguiente. Tenemos esta playera rosa con dinosaurios. La tela es delgada. Como una playera normal. Los dinosaurios de la parte de enfrente se encuentran bordados. Pues realmente no hay mucho que decir de esta playera. Es una playera común y corriente. Pero bueno, las playeras siempre son bienvenidas. Porque nunca sabes cuándo vas a ocupar una. Además es de color rosa. Y el que sigue es... Otra playera. Pero esta es de color blanca. Tiene este bordado en la parte de enfrente. La playera es completamente blanca. Es idéntica a la anterior en cuanto al tamaño y en cuanto a la tela. Luego tenemos esto. Son unos pantalones. Y tienen esta parte como acampanada al final. Pero a la vez está abierta. Y la verdad es que la tela no me gusta para nada. Es una tela muy brillosa. Y de hecho es de esas telas brillosas que tienen textura. Como si la hubieran salpicado con brillantina. Lo único padre que puedo decir de esto es que tiene bolsas. De todos los artículos creo que este momento es el que menos me ha gustado. El siguiente artículo... ¡Oh! ¡Es un vestido! Miren el detalle del cuello. Me encanta. Es completamente negro. En la parte de los hombros tiene estos solanes. En la parte de abajo la caída del vestido cuenta con este velo. O encaje. No sé cómo podría denominarlo. La verdad es que no conozco muy bien el nombre de las telas. La verdad no me esperaba que la bolsa fuera a tener un vestido. Y honestamente este vestido es muy de mi estilo. Me gusta mucho lo que es el cuello. Me gusta mucho el detalle del encaje. Me gusta mucho que tenga estos solanes. Creo que después de haber visto varias playeras. Y algunas sudaderas con tela muy delgada. Que sí me gustaron. A diferencia del pantalón que ese no me gustó para nada. Este vestido ha sido lo mejor de la bolsa hasta el momento. Ok, vamos a pasar al siguiente. Y esto es una blusa. Un vestido. Ok, esto es algo confuso porque parece una blusa como de vestir. Pero a la vez es muy traslucida la tela. Aquí lo pueden ver de mejor manera. Y por la parte de atrás tiene esto. No sé si es un adorno. No sé si es para amarrarlo. Honestamente no termino de entenderlo. Y bueno, cuando creía que ya no había más artículos. Me encontré con esto. Es básicamente un anillo para el celular. Es igualmente de la colaboración de Foxy Illustration. Está muy lindo el diseño. Pero para ser honesta, no creo utilizarlo. Así que seguramente también lo van a ver por ahí en mi tienda anunciado. Y eso sería todo por esta Fukubukuro. De hecho la bolsa también cuenta como un artículo de la Fukubukuro. Tiene una muy buena calidad. Está bastante gruesa. Y en la parte de adentro tiene los típicos compartimentos. Como para poner el celular. Así como también este tipo de broche. Está lindo los detalles de los moñitos en la parte de los lados. Que también sirven para apretar o ajustar más la bolsa. Tiene un tamaño bastante amplio. Sin embargo, no me gusta este tipo de animal print. Y bueno, esos serían todos los artículos por las dos Fukubukuro que les mostré el día de hoy. Para ser honesta, considero que las dos Fukubukuro valieron la pena. Pues por un lado, la bolsa de Jamie tenía este abrigo que yo quería. Y me salió mucho más barato de lo que costaba en un inicio. Y además incluía otros artículos. Y en el caso de la bolsa de WC, pienso que el costo total de los artículos efectivamente doblaba el precio en el que me vendieron la bolsa de manera original. Si bien esa bolsa incluía artículos que no sabía cuáles iban a ser. La mayoría de ellos me gustaron. Y además disfruté bastante tener esta incertidumbre de no saber qué es lo que iba a haber dentro de ella. Espero que les haya gustado el video de esta ocasión. Si les gustó el video, denle like. Y recuerden suscribirse si les gustan los videos con este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.